¿Eso me gusta el guay guay? Y David hoy no lo carga. Y David no lo carga hoy. Bien, andan con Mari haciendo unas compras. Andan por otro lado. ¿Qué le quiere decir a Antonio Rodríguez? Que Dios lo bendiga por lo que él hace, por mis hijos. Porque la verdad, yo no esperaba eso. Como decía usted, que un repuesto le traía. De todos modos, era bendición de Dios. Él iba a recuperar su motosierra. Porque la verdad, sí lo necesita. Y claro, nosotros, al menos yo, tan pobre que no puedo decir. Mira, mi hijo, tienen que ser para tu gasolina. O tienen que ser un día para ir a la capital. Porque él va a seguir a la capital. Pero bueno, Dios lo bendiga. Muchas gracias. Y eso es como su brazo derecho para él. Para seguir ganándose la vida. Durante él esté sano. O sea, esté así como está. Va a trabajar. Va a luchar por seguir. Yéndose a hacer la hemodiálisis. Para estar bueno, pues. Porque si no va, él se hincha demasiado. Se enferma. Y la verdad, no. Pero ya con esto, pues. Gracias a Dios. Ya él va a tener. Va a hacer su leñita. Y tener su pasaje. Para su conmiguita. Siempre. Todos los días. Y que Dios lo bendiga. Como decía él. Si es negocio. Su trabajo. Lo que él. Lo que él haga. Que Dios lo bendiga. Donde quiera que se encuentre. Su familia. Que Dios nos lo bendiga. Porque con él. Nosotros no podemos pagarle. Pero. Diosito lindo. Se lo va a pagar. Muchas gracias. Este es su regalo de navidad. Este es su regalo de navidad. Palabra va. Llegó. En plena navidad. Ahí se va a decir. Yo no olvido el año. Ay Dios. Que me trajo. Sabiendo que es su herramienta. Va a estar feliz. Vamos a abrir. Si don Pablo. La verdad. Si. Porque con machete. No es igual. Ay Dios. Cuesta. Y si empresta. Que tal en manos de uno. Se arruina. Se arruina. Pior. Solo. Hay que apagar. Ay Dios. Ahora no le hay. Muy bien. Ya casi la tiene. Como en termino de 5 minutos. Casi que la. Armo. La armo. Esa. Esas cadenas. Ya traen filo. Si. Vienen. Y la cadena. Es madura esa. Que la que la tengo. Ah. Nada más. Esa. Echarle auto luz. Aceite. Y listo. Para hacer la prueba. Uy. Ni va a querer ir a la hemodialis. Jajaja. Por probar la motosierra. Mira. Tengo que ir. Mira que. Yo la sentí bien barata. Porque. Lo que pasa. Que. Yo compro. Así. Con código. Y como. Ahí compramos. Todo el material. De los proyectos. Entonces. Yo siento. Que me la dieron. Bien barata. Porque. Primero. Me han dicho. Que 1500. Valía. Ajá. Ya. Viendo la cosa seria. Me dijeron. Que. Me la daban. En 1100. Entonces. Imagínense. Que la pieza. Costara. 500. Ya solo pusieron. 600. Y mejor una nueva. Ajá. que un tamalazo. Un tamalcito. 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 Yo casi la amo. Vamos a ver. Dame. Lo bueno es que trae sus llaves de una vez. Eso. Eso las tienes que cuidar. No sé. No sé. Hielo. No sé. Ahí está. Ahna. Sí así. Ahí está su. Su tapadera. Para evitar que un niño se vaya a cortar. Dony. ahora levántela así y diga gracias 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 por el regalo gracias porque hoy si tengo para estrenar muchas gracias ahorita va a ir manejando en todo el camino para masate señor gracias por mi herramienta de trabajo así que las palabras ni le van a alcanzar ni va a sentir el camino y también así hermano tony rodríguez va a recibir esas bendiciones de dios en salud o yo no sé de mil maneras como dios sabe pagar así que saludos a la hermana nancy también que dios la bendiga porque es una mujer que apoya al esposo también porque si él dijera yo quiero apoyar pero si la esposa dijera no como que hay un cruce que no se puede pero en este caso los dos se ponen de acuerdo chula 29 la que ni yo me imagine es porque el vídeo y después me mando mensaje Bueno, él me mandó, les voy a ser sincero, él me mandó una foto de una marca STYLE y yo le digo a él, pues esas son más caras, por la marca, y él me dice, no, yo le mandé la foto solo para que usted tuviera idea, de que es eso lo que yo quiero para él, ah, pues todo está bien, le dije yo, y le di el precio de esta, me parece súper bien, hay que comprarla y aquí está. Y, pues, a seguir trabajando. Gracias, gracias por todo. ¿Su esposa está allá en la tienda? Sí, hasta la Zaira también. ¿Queremos ir a dar un vistazo por allá también? Vale, gracias. ¿Cómo le está yendo a ella con su negocio? Algo, algo sueco porque no hay mucha venta y con los vecinos que tenemos a la parte, algo duro, porque no hay que vida, maltrataron a mi esposa por el parqueo, ellos pelean todo el parqueo, ahí está, a ver qué hacemos, porque la verdad no, así no me gusta, a mí me estoy bien evitado para los problemas, pues, y no sé por qué ellos son así. Pero tal vez estaba ocupando el parqueo que no está en dirección del, del negocio de ustedes. Como ahí el pedacito que está enfrente de la entrada, dijeron que era la mitad cada uno, pero no sé por qué, los padres tal vez se enojaron porque los señores fueron a lavar el cargo, no tienen cargo así, dejaron camisito lavando ahí, se vinieron a comer ahí en los hotos y tal vez por eso se molestaron. No, pero no tire la toalla, yo le voy a tirar problemas de que era ahí, y cuando Dios quiere bendecir, es cuando más problemas hay, entonces no hay que darle lugar al enemigo. Como dice un canto del diablo, me decía que sí, y yo le decía que no, y estuve jale jale. Sí, porque a veces son estorbos, va para que a uno se desmoralice, y diga mejor hasta aquí nomás, cerremos. No, no hay que darle lugar, hay que, hay que seguir para adelante. Queremos ir a ver si nos venden ahí una porción de comida. Están peleando por el puesto. Bueno, entonces nos vamos nene, ¿cómo estaba el tiempo? Ocho. Bueno, entonces vamos, ¡ah! Con gusto, cuídese, con cuidado en el camino. Vamos para allá adentro, voy a cerrar acá, pasar para adentro nene. Vamos a, a mostrarles cómo, eh, tenemos. Me quiero calidad, ¿no? No, mi hijo, quedate aquí. ¿Qué? El baño. Bueno, pues vamos a ir a ver, cómo que era el baño de mi vida. Imagino que quedó bien bonito. Y ahí está, en fin, la isla. Adelante. Vamos a ver si está pagado, ¿a bien el encuentro? No, no hay juego, no hay, no hay cumpleaños, no hay juego. Bueno, pues acá, venga para acá, mechusita. Muy bien. Les queremos compartir esta gran belleza, chula de trabajo. ¿Qué le parece a su baño? Muy bien, está re chulo. Bueno. Mire usted. Precioso, o sea. ¿Cómo se mira de ahí, Levi? Bien. Se vino bien. Así es. ¿Qué piensa de esto, ni Hechosí? Es una gran bendición de Dios, don Pablo. Es una gran bendición de Dios y Dios bendiga a la señora que me ha bendido. Que me ha bendido, así es, don Antonio Marta Silvia, que Dios la bendiga a donde quiera que ella se encuentre, por todo lo que ella ha hecho por mí. Porque cuando yo, luchando, ni luchando, ni nada, nunca hubiera llegado a tener una casa, un baño como ese. Porque la verdad, es mucho dinero y uno aquí no tiene las posibilidades para lograr hacer un hecho o así. Ay, qué bonito, mire cómo. Chulo, o sea. Cómo se combinó. El día que compré esto, allá llegué a la tienda y le ponía uno. Dije yo, esto es como hueso. Sí, pues. Entonces, esto también tiene color hueso. Sí, es el que se combina. Se combina y se mira bien. Entonces, bueno, pues esto es un logro más. Ya está hecho el baño. Ya solo nos falta que poner la instalación de la parrilla allá. Ajá. Donde se va a instalar el tinaco, el rotoplast. Sí, pues. Y hacer llegar el agua acá. Sí, pues. Entonces, ahí, gracias Marta Silvia. Que Dios la bendiga grandemente. Y luego, pues, de último, vamos a poner la puerta. Está impresionado. Muy bonito. Está bonito. Así que felicidad, doña Chusita. Gracias, don Paolo. Muchas gracias. Muchas gracias a la Seino también. Que Dios me la bendiga. Donde quiera que así encuentre. Muchas gracias. Así que no lo vayan a usar todavía. No, no. Pero vamos a ver en cuanto consiga yo quien me haga el trabajo ahí. Sí, pues. Lo vamos a hacer. Lo vas a ver. Pero ya vamos avanzando. Sí, pues. Ya fue. Así que adiós. Nos vemos. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Muchas gracias. 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 Gracias.